1, 2, 3, 4 Clonación es el proceso mediante el cual se produce una copia genéticamente idéntica de una célula u organismo. Para esto, se utilizan técnicas de ingeniería genética y biología celular y molecular. Se puede aplicar tanto en la producción de medicamentos como en la mejora genética del ganado o cultivo. ¡Suscríbete al canal!